La reunión fue realizada en las oficinas del CONARIS con el propósito de arrancar con la socialización de esta nueva ordenanza que tiene como objetivo hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Primero el cumplimiento de lo que tiene que ver a la exoneración de los predios urbanos. Si el municipio tiene que cumplir con ese descuento que es totalmente obligatorio porque estamos hablando de una ley orgánica. Y también tenemos el cumplimiento de la accesibilidad de la ciudad. Tenemos que mejorar y trabajar porque la ciudad sea accesible para todas las personas con discapacidad. Y tenemos también enmarcados dentro de la ordenanza poner la tarifa, o sea, cuánto tiempo la persona con discapacidad puede disponer de los parqueaderos que obligadamente tenemos que tener en los terminales, en las calles, en todas las instancias donde hay afluencia de usuarios, especialmente en el centro de la ciudad, para fijar las tarifas porque hasta este momento nosotros en lo que corresponde a Machala todavía no tenemos un poco claro cómo va a ser el pago y cómo va a ser la exoneración de las personas con discapacidad. Oportunidades de trabajo, acceso a vivienda, acceso al deporte, acceso a programas especiales, sanciones a quienes no observen la ley de discapacidad y pongan trabas a las personas con discapacidad forman parte de esta nueva ordenanza. También es necesario coordinar acciones porque hasta mayo tendremos una validez del carné físicamente, luego pues esta información ya la pasaremos directamente a la cédula a través del registro civil. Entonces, y hay muchos otros parámetros que contemplamos dentro de la ordenanza municipal, pero para poder sancionar, para poder ejecutar multas, necesitamos la creación de ordenanzas y este es el trabajo que vamos a realizar en este año, posiblemente a fines de febrero iniciemos ya los recorridos para coordinar acciones con cada uno de los alcaldes y en la medida de la población y en la medida de las necesidades de ellos, pues se aplicará la ordenanza para el cumplimiento que es obligatorio. La ordenanza será socializada con las personas con discapacidad y la ciudadanía en general en enero. Luego de ello, sería presentada en los primeros días de febrero. Gracias por ver el video.